4 series de 8 4 series de 8 4 series de 8 Cuento hasta 10 Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 4 veces Repetimos Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Diez segundos. Diez. Diez. Cambio. Diez. 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 10, come Bajo 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 4 series de 10 4 series de 10 Abajo Derecho Abajo Izquierda Izquierda Abajo Y derecha Abajo 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 5 6 7 8 4 series de 20 1 2 2 3 4 6 6 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9